este gato del orto hay ganas de jodermelo ir muy buena gente como están bienvenidos al episodio número 2 de Darry Souls la verdad que el primer episodio me encantó hacerlo, me gustó mucho el juego entonces decidí hacer el segundo episodio ya así enseguida antes de empezar quiero mostrarles mi nueva adquisición unos auriculares antes yo tenía estas cosas que son una marca Genius los tengo desde que adquirí la computadora me harán costado unos 60 pesos y bueno ya verán que verán que le faltará la gomita esto por suerte nos sigue teniendo decidí cambiar estos auriculares porque bueno ya no daban más el sonido que eran a pueblo el micrófono estaba fallando seguimos con el número de ayer de Darry Souls un gran episodio pero bueno decidí comprarme estos que ven acá 10 series no más que nada vamos a estar jugando de Darry Souls ok estamos acá donde nos hemos quedado no escucho nada de lo que pasa afuera no me escucho ni siquiera a mí están geniales dios bueno conseguimos lo que era la llave del peregrino y la llave del peregrino va justamente en esta puerta de acá ahí va vamos 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 me encantó bastante el juego este y quiero seguirlo que me lleva el cuervo que me lleva el cuervo uuuh parece parecen esas cosas viste de realidad virtual las montañas rusas de realidad virtual oh mira uy que lindo en Lodran aviva la hoguera y sube de nivel ok esta es la hoguera no bien subimos de nivel ah necesito ah espera no tengo almas para subir de nivel no espera esto no me sirve bueno espera no puedo hacer nada no tengo almas para hacer esta hola che habla como el viejo pedófilo de padre de familia en realidad dos bellas de abastecimiento una está arriba bonito hijo de puta ah no para no quería no quería eh perdón ah ha ha tu cara hay que seguir bajando entonces no hay nada ok agarramos un ascensor no sé por qué lo estamos bajando a la velocidad de la luz a la mierda acá si deben estar los heavy me parece no si acá ya se acabó la musiquita linda ah 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 No, no te caigas Hijo de puta, no te caigas No, no puedo creer No lo puedo creer, en serio Bueno, el primer capítulo fue como más que nada Fácil, no morí una vez sola Pero acá moríme de... ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Y el ascensor dónde está? ¡Ay, Dios mío! A ver, ahí está, mirá Antes no estaba, ¿por qué? Dios, bueno, robar cadáver Maldición pasajera No sé qué es ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué? Esperá ¡Eh! ¡Eh! Usar objetos ¡Ah, es una buena otra vez! No, 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 no! ¡No! 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 Pero vienen los dos, son re cabones, loco La concha de tu madre ¿Cómo? Para... para enfrentarme Concha de tu madre La puta que te parió, da Dale, la puta que te parió Me consta que este juego es difícil, pero injustamente difícil ¿Habrá algo acá arriba? De acá no vine yo No, mira Abrir ¡Ah, mira! Valle de dragones No tiene sonido No hay música, nada Bichos no hay, no hay nada ¡Uya, uya! ¿Qué es eso? ¡Ah, bueno! ¡Qué mentira! Dale, loco, es imposible ¡Morite! Ah, bueno Pastel... pastel de bosta Bueno, ok, listo, vale Si vuelvo de ese Me parece más fácil Esto que... Esto que los espectros de mierda Tomá, tomá por la espalda, Gil ¡Uy, uy, 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 uy! Muy bien, perfecto ¡Uy, Dios! ¡Uy! ¡Qué bien que se la hice! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cuál va a ser la finalidad de este video? No sé La verdad no tengo idea porque... No paro de morir No sé ni siquiera a dónde tengo que ir Es solo... Es lo mejor de todo El tipo... El tipo insiste El tipo insiste con los ogros Porque... Tengo bronca de huir a buscar mis almas nada más No, que no vengan los dos Pará No puedo encontrar los dos No, muchachos, muchachos, no puedo encontrar los dos Cuidado ¡Uy, la concha de tu madre! Un cofre... ¡Uy, la concha de tu madre! ¡Uy, la concha de tu madre! ¡Uy, la concha de tu madre! Oh, boludo Norr, ésta es la cara de la... Frustración Impírenla bien Algún día sus chicos pueden salir así No estoy, no jodas, no sé por qué insisto acá, solamente por recuperar mis almas, nada más que por eso, o sea, debe haber un montón de lugares para ahí, van a decir, ah, pelotudo, pero tenés que ir a otro lugar, seguramente hay un montón de lugares para ir, puedo ir para donde están las almas, puedo ir para donde están las cosas, pero allá adelante tengo como 1500, 1500 almas que quiero recuperar, que calculo que tienen que estar ahí todavía, ¿no? No creo que queden las últimas que robé, no sé, toma, proctólogo a domicilio, campeón, ay, pero qué hijo de puta, morite, ya, dale, morite, morite, por Dios, volvemos, subimos de nivel, y vemos que sigue, por esto hay que hacerlo así, me parece, Ah, sí, mirá, ah, pero, a ver, bueno, acá tenemos las almas necesarias para poder subir nivel, por ejemplo, bueno, tenemos 1020 y hace falta 741, ¿qué tenemos que subirle? Eso hay que verlo, no sé, pero, destreza que nos va a dar, a ver, nos va a dar daño, obviamente, vamos a poner una vitalidad, un puntito, Bien, perfecto, me mataron 400 veces allá, y aparte, piensen que dan 500 cada obro de esos, así que conviene matarlos, para sacarle su... su... energía vital. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Aún no lo maté fácil y de repente otro lo maté a dos golpes, es increíble. Poké en el ano No me pego ni una todavía Estoy jugando re pro Ah, sí Vos grita, dale Vos grita Que te entre una espada por el orto Ahí tenés, mirá Vamos a seguir por acá, porque la verdad que me parecen un poquito más fáciles ahora estos Te resulta mucho más fácil, 152, mirá Bueno, sí, si le pegás siempre en el sentido del orto, se hace muchísimo más fácil Uy, 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 uy Me cago en la puta madre A uno lo mate fácil y de repente otro me mata dos golpes Es increíble Uy, dios Morite, por dios, dale Morite Morite Ya Uy, dios Ay, Beruta, tranquilo que ya te meto el cuchillo del orto Bien ahí, bien ahí, bien ahí, perfecto Tenemos dos ya Acá tenemos las armas que teníamos antes 1939, bien, bien, bien Tratemos de pasar esta parte, por dios, tratemos de pasar esta parte Es que cada vez el lugar se estrecha más Y es más difícil esquivar a los bichos estos Dale, hijo de puta, venid Tomá Tomá Vamos Concentración 100%, 100% Acá Ahí va, ahí va, así me gusta Tomá Dios, carajo, qué tipo pro Bien, bien, vamos, tres ogros Tres ogros Decime acá están mis almas Uh, ah no Ah, un ítem, pará Llave, ruinas, nuevo Londo Ok Y ahora Conseguimos una llave Algo hicimos A ver, vamos a volver al Al lugar en cuestión Subimos de nivel Y nos vamos a la mierda Tenemos para subir varios niveles me parece Uh, tenemos para subir tres niveles, mirá Vamos a ponerle todo de destreza Y ya fue Sí, 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 le vamos a poner todo de destreza Y bueno gente, este fue el segundo episodio de Dark Souls Vieron Muchas Muchas muertes Muchas insultos Muchas puteadas Y la verdad que el juego me encanta Y quiero seguir investigando esa zona Porque parece que hay mucho para ver Y Nada Nos vemos en el próximo episodio Ya saben que si les gustó el video Pueden darle un buen like Comentar en la parte de abajo Que les pareció Y suscribirse al canal si no están todavía suscritos al mismo Así que Gente Nos vemos en el episodio número Tres De Dark Souls Nos vemos gente Adiós Buenas tardes Buenas noches Y buenos días Chau